Para los que nunca han escuchado un concierto de rock para niños, este es el momento. Bienvenidos a México los que vienen de otros países. Levanten la mano los que vienen de otros países. Nosotros. Yo vengo de Puebla. Los que vienen de otros estados, niños. Perfecto. Los chinanguitos, levanten la mano todos los chinanguitos. Como siempre, los más gritones. Bueno, tomen asiento allá y todavía lunetas y platea. Esto dice así, maestro. ¡Suscríbete! ¡Muy todos los camiones! ¡Vive en un cuchifrin! ¡Yeah! Descacho con los niños, invierto a mis papás. Detrás de qué se deja, siempre los demás. Y ya la policía, que está el capturador. ¡No busca traficia! ¡No busca falta, ay, no! Pobie, 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 pobie. Pobie, 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 pobie. Qué gacho. Tatiana. Mamacita. Orenino. Qué pieza. Qué gacho. ¡Suscríbete al canal!